Coqui, antes de irnos, la gente siempre pide que endulce los oídos con tus temas. Dígame que soy café. ¿Con qué nos vamos? ¿Con Ferly? ¿Con Coqui? No, mentira. Con lo que vos digas. Pará, antes del mensaje motivador de todas las noches. He perdido un millón de veces y aún así me siento afortunado. Coqui, Coqui, te quiero. Señores, ¿ahora sí? ¿Nos vamos con el himno nacional de Córdoba? Oigan, señores, yo les quiero así contar, con muchísima emoción, donde nació mi canto, chispa tonada, piano bajo y acordeón. Así tocaba Leonor, ritmo de cuartetazo, el pibe Bernal, Carlos Pueblo Rolán. Y el cuarteto de oro, le dio vida en música, alegría a mi ciudad. Soy de la universidad, de la alegría y el canto. Le dio vida en música, alegría a mi ciudad. Soy de la universidad. Córdoba, te quiero tanto. ¡Arriba esas palmas! ¡Arriba! ¿Cómo dice? Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, y me siento en el aire si tengo que cantar. Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas, del ferne de la birra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento, porque llevo el acento. El acento lo llevo como una marca registrada, de Córdoba, capital. Muchas gracias, chau, 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 mañana es viernes, nos vemos, chau, 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 disfruten, disfruten.